En la hora sorpresa te espera alguien muy especial. ¡Soy yo, Mickey Mouse! Durante todo un mes, él y sus amigos te invitan a jugar en su nueva casa. ¡Creo que te gustará mucho! Resolver increíbles desafíos. ¿Cómo vamos a sacar de allí a la señora vaca? Necesitamos una mouse que herramienta. ¡Oh, churros! Y disfrutar de toda la diversión en la casa de Mickey Mouse. Hoy, 5 de la tarde, en la hora sorpresa. ¡Gracias!